Música ¡Que lo paso Warhammeros! Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro espacio para todo lo que sea Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Z y vuelvo con todos vosotros al canal con el Vermintide 2 para mostraros la que es, bueno pues la primera partida mía en este juego, una vez ha salido, porque ya os traje de hecho lo que fue el acceso anticipado, pero este ya es el juego final. Tengo muy buenas impresiones que compartir con todos vosotros. Y bueno aquí estáis viendo lo que es la misión de introducción que es totalmente single player, no es como el resto que está orientado a esta supervivencia cooperativa. Entonces, bueno, para empezar os comento que os dejo el linkazo en la descripción para que os pilléis el buen Vermintide al mejor precio posible allá en Instant Gaming. Es un auténtico juegazo con por lo menos el doble de enemigos que el juego anterior. Y encima, bueno pues más ramas que seguir con los propios personajes que ya teníamos antes para poder especializarlos como diferentes todavía nuevos en ese momento y así, pues tipos de personajes. O sea, tenemos a los individuos del anterior juego, pero tenemos tres carreras con cada uno de ellos, pudiendo por ejemplo convertir a nuestra elfa, Kerylian, en una especie de elfa oscura, ¿no? Con todo el equipo que le corresponde. Y fijaos, ahí veíamos un poco los planes de estos Skavens y de los nórdicos, de las fuerzas de Nargel, que se habían aliado, ¿no? Y que estaban intentando, pues, teleportar a diferentes unidades también Skavens en ese momento y veían que, bueno, pues el artilugio Skaven, pues les había fallado. Entonces empezamos con un martillo. Ahí estamos. La verdad es que me impresionó y esto no me lo puse a grabar porque pensara que iba a suceder o supiera que iba a suceder y de repente dijera, bueno, venga, vale, pues voy a jugar un poco Vermintide 2 y os subo la primera misión. No es que estaba instalando el juego, fui a probarlo una vez instalado y fue brutal porque me encontré con esto, ¿no? De golpe y porrazo. O sea, de repente se puso en marcha, nada más inicias el juego una vez lo has instalado, te mete en esta primera misión. Está muy bien, es, por lo dicho, perfectamente inmersiva y hace las veces de tutorial con lo más básico. Al principio combatir, esquivar, saltar, utilizar la ulti, esa habilidad, digamos, propia de cada personaje que tenemos ahora en Vermintide 2 con la que sacamos un ataque o habilidad especial. Luego también lo que mola un montón con esta misión es que nos explican básicamente cómo es que estos personajes cambian de sitio porque parece que le sacan del refugio anterior. Recordemos que estamos en el fin de los tiempos. Los Skavens surgen, han estado durante años, decenas de años, muchísimo tiempo más multiplicándose bajo tierra y de repente salen de golpe y porrazo y encima aliados con las fuerzas del caos. Entonces, bueno, en ese primer Vermintide estuvimos combatiendo, utilizando una taberna como base y, bueno, básicamente a raíz de esta primera misión en Vermintide 2 entendemos, bueno, sacamos unas conclusiones acerca de cómo es que terminamos en otro sitio y es que, en teoría, a los personajes de Vermintide, pues, les capturan, como habéis visto. Empezábamos como en una especie de cárcel, estábamos, bueno, siendo capturados y demás y, bueno, pues, el soldado, el que es, digamos, el personaje de corte imperial, pues, logra escabullirse y tiene que ir rescatando o reuniendo al resto. Entonces, ya aquí con esto tenemos una pequeña prueba de cómo son los enemigos, ¿no? de estos merodeadores del caos. Lo dicho, son fuerzas de Nargel y es que Khorne siempre ha sido muy importante en la historia de Warhammer. Ya sabéis, uno de los cuatro poderes del caos. Pero Nargel gana muchísimo protagonismo en el fin de los tiempos. Llega hasta Silvania, se enfrenta al Imperio, se enfrenta a los Condes Vampiro. Pero el caos lo tiñe todo y, lo he dicho, especialmente Nargel, bueno, pues, está en el spot, ¿no? O sea, digamos que tiene un gran, lo he dicho, protagonismo. Entonces, tiene todo el sentido que salga justo, pues, esa facción, ese poder del caos. Que, de hecho, es el poder de la corrupción, de la podredumbre, digamos, la corrupción de la carne, la pestilencia, las enfermedades. Y esto, en parte, es un punto interesante de comunión que tienen con los Skavens, ya sabéis, con todo el tema de las plagas y demás. Entonces, se llevan muy bien porque, al fin de cuentas, comparten los mismos poderes. Y es que podríamos hablar un poco de lore y de teorías acerca de las diferentes facciones y decir que, básicamente, bueno, los diferentes estudios de los Skavens y demás son reinterpretaciones de lo que ya son poderes del caos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Ahí veis esa impresionante carga de el buen Imperial. Y, bueno, pues, aquí la limaña no nos dura mucho. Con ataque pesado cubrimos un poco más, con lo cual abatimos a diferentes enemigos. Y luego ya podemos centrarnos con un buen mazazo. Lo que me encanta de, obviamente, esta saga de juegos de Vermintide es el desmembramiento, ¿no? Como tal, realmente, el juego, yo diría que gráficamente, motor de juego y demás es prácticamente lo mismo que el anterior. Lo que nos añade este juego es, sencilla y llanamente, muchísimo más contenido. Lo que me parece brillante es que lo tengáis, lo he dicho, a 20 euros de salida en Instant Gaming. Me parece un precio impresionante para un juego tan de triple A como es esto y en su salida y con mucho más contenido incluso que el anterior. El anterior tenía 13 mapas. Un número curioso porque justo el 13 es el número de la suerte de los Skavens, curiosamente. Este juego contiene más mapas, lo he dicho, contiene más un poco de todo y hasta el espacio donde se desarrolla, digamos, la espera antes de meterse en partida también es más grande. O sea, tenemos una especie de castillo abandonado en lugar de la taberna y es más tocho, tiene más espacio. Y, básicamente, todos los pequeños updates que ha ido recibiendo el Vermintide 1 en torno a sistema de mejoras para volver el juego un poco más persistente pues el Vermintide 2 lo tiene de base con cosas como la forja y demás y otras tantas, bueno, pues cuestiones, ¿no? A todo esto debo de comentar que esta versión de juego es una Collector Edition que me dieron los de Vermintide y debo de deciros que es muy posible, no quiero adelantar acontecimientos que en el futuro me den case para sortearos a todos vosotros. Pero de momento, lo he dicho, no perdáis la ocasión porque tardará un tiempo en llegar, lo he dicho, ese instante, ese momento y si queréis aprovechar ahora mismo para levelar a vuestros personajes y disfrutar de salir a este juegazo pues ya sabéis dónde lo haréis. Linkazo en la descri. Lo he dicho, de hecho teníais el Vermintide 1 a nada a unos pocos euros, o sea, un puñado de euros y es que es un juegazo, o sea, el Vermintide 1 de verdad aunque haya salido el 2, pillároslo también porque tiene mapazos y bueno, cada mapa, ya sabéis, que digamos está inspirado en una diferente historia o sea, es una mini historia de cada, de este grupo, digamos, de personajes o sea, de cada zona y demás. Entonces, no es que el Vermintide 2 tenga todo lo que tiene el Vermintide 1 y sea un juego más completo, o sea, tiene los mismos enemigos y muchos más, tiene los mismos personajes con más carreras pero los mapas no son los mismos, ¿vale? Y hay mapas muy buenos en el Vermintide 1 y es que lo he dicho, el Vermintide 1 es que está tiradísimo de hecho, ahora mismo que lo estoy comentando también os dejaré el link a ese juegazo en Instant Gaming. Pero vamos, es que, lo he dicho, no quiero rayar mucho en el tema porque parece que os estoy vendiendo el asunto pero es que, tío, me parece flipante que este juego esté a 20 euros o sea, ¿qué queréis que os diga? Estoy acostumbrado a que otros juegos, incluso de la franquicia que es Warhammer, como por ejemplo Total War Warhammer de salida a escena, 40, 50 pavos, ¿no? Y ver a este tan genial, o sea, me maravilla. Luego también hay nuevos diálogos en los personajes que, bueno, ya sabéis, si habéis visto mis gameplays que hablan entre ellos y demás, se interaccionan no porque lo hagan los jugadores durante el cooperativo sino porque, bueno, yo qué sé, el elfo habla con la enana y tal y se dan zanchas carrillos, o sea, está guapísimo y también dan pequeñas pistas acerca del lore para aumentar esa profundidad respecto a, bueno, la experiencia, ¿no? del fin de los tiempos. Estas mazmorras como iniciales me recuerdan un poco a algún nivel de los juegos de The Elder Scrolls pero, vamos, están antes o después plagados estos mapas de la personalidad de estos scavens, antes como veíais esos artilugios experimentales de piedra bruja de estos hombres rata. De hecho, bueno, la piedra bruja de Morsleaf pues ahí la veis, ¿no? O sea, es cada una de esas especies como de gemas verdes. Y, bueno, aquí vemos, pues, uno de los típicos elementos para interactuar en los mapas esto es bastante corriente en Vermintide y, bueno, pues, por completar un poco más o menos lo que es el tutorial que es esta misión introductoria. Aquí, cuando voy a revivir la verdad es que estoy un poco en babia y, bueno, pues, sí que es cierto que le revivo pero luego además tienes que curarle y cuando me voy a utilizar la curación en lugar de curar al enano que era lo que pedía la misión me curo a mí mismo. En fin, es mi momento genio del día me lo vais a ver ahora. O sea, como podéis adivinar pues no estoy comentando esto, digamos en directo mientras grababa esto sino que, bueno, pues lo comento a posteriori porque ya os dije al principio que me tomó por sorpresa o sea, yo no sabía que había, digamos, una misión de single player aquí en Vermintide 2. Pero se agradece no me lo esperaba pero oye, está muy bien. A ver, al fin de cuentas es un juego cooperativo y me lo compro por lo que es pero ver que intentan innovar o que te intentan a lo mejor dar un tutorial de una forma digamos que exige una mayor creatividad que cuatro gilipolleces para que sepas controlar lo básico pues está bastante bien. Luego encima también veis al humano utilizar un poco el arco pero vamos yo quiero utilizar a Kerylian mi amada elfa Silvana y hacer que vaya por la carrera de sombra elfa oscura y que se pille la ballesta de repetición o sea es mi objetivo. Sin embargo he estado mirando oh, por cierto ahí ya llega el momento ya comento después lo otro ahí llega el momento de encontrar a Kerylian que fijaos que cambia la skin de hecho podéis pillar diferentes apariencias para los personajes y demás y de hecho tenéis la apariencia del juego anterior del Vermintide 1 para Kerylian aquí en Vermintide 2. o sea aquí en Vermintide 2 creo que tiene pinta como de ir un poco más ligera ¿no? no lleva un traje tan pesado no es que el anterior fuera muy pesado pero ahora va todavía digamos acentuando más su look como Waywatcher y bueno está guapísimo ya sabéis que es que no puedo o sea super ágil lleva el arco como nadie ataca super rápido lleva ese pelo blanco guapísima yo que sé me parece fascinante Kerylian me encanta yo me enamoro es mi waifu de Warhammer y mira de ahí como empieza a pelear como la IA se mete con Kerylian a por todas sí señor vale estupendo pues sí ya no sé que os estaba comentando antes que bueno he cortado el tema en cuanto ha venido Kerylian pero es que tengo que darle la importancia que se merece y ahí va una granada madre mía la verdad es que para la variedad digamos de situaciones de combate el hecho de que haya granadas en Warhammer viene super bien y sí que con la tecnología que hay de por medio pues se supone que los scavens los enanos y los humanos deberían de ser capaces de sacar artilugios de ese estilo en fin ahí veis un poquito más de combate debo de deciros eso sí una cosa muy importante que tenía planeado comentaros con este gameplay y es que bueno se ha notado muchísimo el cambio del acceso anticipado de esa beta cerrada que había a lo que es el juego ya definitivo o sea yo tenía miedo porque decía joder es que solo han pasado dos semanas pero no 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 o sea la build es completamente distinta y bueno pues había algún bug de texturas en el acceso anticipado aquí no lo he podido encontrar y aparte de eso la optimización del juego es brutal o sea si os iba bien el Vermintide como me ha sucedido a mí el Vermintide 2 os irá genial también o sea durante la beta cerrada a mí el juego me iba no a tirones pero sí muy bajo de frames y aquí me he notado muchísimo más a gusto o sea me va el juego bien no se me caen los frames de ninguna forma así en plan rara entonces yo lo dije en su momento cuando bueno saqué ese primer gameplay del Vermintide 2 y es me da la sensación de que esto va un poco mal y tal había alguno comentándome comprate una nueva gráfica y yo decía que no que no que si me va el Vermintide 1 me tiene que ir este y al final bueno pues con un poco de paciencia hemos demostrado que tenía razón o sea el juego está muy bien optimizado la verdad es que es una gloria para los gráficos que tiene y es brutal luego por supuesto como siempre muy cuidado pero vamos esto ya estamos acostumbrados del Vermintide 1 lo que es el aspecto sonoro y ahí estoy viendo a Kerylian que me encanta muy bestias por cierto las carreras de los personajes hay alguna de Fuego Nasus de la hechicera que mola un montón también bueno aquí nos vamos a encontrar con el quinto personaje Sunspire el cazador de brujas que se va a poder especializar incluso como flagelante aquí en Vermintide 2 entonces realmente lo que el juego ha hecho es apostar por estos personajes pero realmente aunque en teoría no te da nuevos personajes sí que te los da porque al fin de cuentas bueno pues un flagelante no tiene nada que ver con un cazador de brujas de hecho tiene tres especializaciones cazador de brujas cazarrecompensas y flagelante entonces las formas en las que juegas con el personaje el equipamiento que tienes y demás es algo que cambia por completo y de hecho aquí veis pues lo que os estaba comentando cada personaje con sus tres carreras y con sus diferentes habilidades que es la habilidad digamos activa y luego la pasiva fijaos fijaos las skins las apariencias de las diferentes clases pero y esta es la que me gusta el siguiente la sombra que bueno y ojo el cazarrecompensas mola un huevo o sea es como si fuera un caballero pero pero con armas de fuego lo cual me recuerda a lo que es el batidor en Warhammer que es básicamente la versión mejorada del herreruelo ahí dentro del imperio o sea tenemos dos personajes imperiales una elfa un enano y luego ya una hechicera bueno la hechicera también es que es imperial pero bueno bueno aquí veis lo que es la estatua de Sigmar de la edición coleccionista y luego ya veis el castillo que en la beta tenía todas las partes abiertas aquí no veo las partes abiertas entonces bueno tendríamos que pensar ahora mismo que se van abriendo progresivamente o ya cuando entramos en ese multijugador o sea esta era la primera partida que echaba hace nada escasas horas en cuanto me he podido poner después de bajarme el juego después de que me lo enviaran los buenos de Fatshark así que nada metedle un buen pedazo de like espero que os haya encantado lo dicho linkazo en la descripción si os interesa que Sigmar sea con vosotros G bye